Notas sonoras Aquellas voces hoy Nuestro tema de hoy, caballo viejo de la autoría del venezolano Simón Díaz fallecido hace 7 años Es un canto al amor otoñal y una protesta contra las críticas al amor en las personas mayores Del tema existen unas 300 versiones en 12 idiomas Entre las más reconocidas en Colombia, la de los corraleros de Mahahual Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta con un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y Roberto Torres El caballo no puede perder la flor que le dan hombre Y a nivel mundial, intérpretes como Celia Cruz Cuando el amor llega así, de esta manera Gilberto Santa Rosa Julio Iglesias Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Plácido Domingo Y hasta el americano Ray Connig Caballo Viejo se estrenó en 1980 Cuando su autor, que tenía unos 50 años de edad Y acudió a una gala pagueada Faena que consiste en reunirse en los estanques que deja el invierno en los llanos del Arauca colombiano Y el apure venezolano para golpear con palos al agua Obligando a los peces a dirigirse hacia las redes Narra Díaz en su libro Mi Querencia Que en una de esas jornadas Conoció a una muchacha muy bonita llamada Mayualida En la que se inspiró Y en apenas dos horas Escribió el tema para dedicárselo a la joven bella Y si una potra la sana Caballo Viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le acepta la falseta ¿Qué va a hacer usted con una muchacha tan joven? Caballo Viejo sería el que se la iría a llevar Mejor el potro mío que es bueno para calvargar El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo Viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Vamos! ¡Vamos! Roy Salas en la edición Y Alfonso Mourinho Ricaurte En la presentación Les desean Salud y prosperidad